Música Bueno chavales, antes de empezar con el vídeo Quería enseñaros esto Ya lo he abierto porque no podía aguantar Y es una nueva adquisición Para el canal Y para la vida en sí Y es la Canon 700D Os explico así rápidamente Lo que tiene, entonces tiene pantalla batible Tiene, bueno para poner el micro Y tal, y tiene calidad HD Entonces vais a ver los vídeos Música 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 Vale, si os preguntáis por qué estamos aquí Es que había gente dentro Y eso nos pega un susto Y creo que van a venir por aquí Y ahora hablaremos con ellos Porque también queremos un poco de paz Y explorar el sitio, pero madre mía Música Nuevo vídeo en el canal Hoy estoy aquí con Javi Después de hace muchísimo tiempo La última fue en Semana Santa Algo así Algo así Y hoy nos encontramos en un gimnasio abandonado Que la verdad que actualmente está bastante destrozado Pero ahora os enseñaremos por qué se conservan Algunas máquinas de deporte Y nada, haremos un poco de deporte, ¿no? Que paso hemos venido Y nada, este lugar lo encontró Imix Que os dejaré el vídeo que subió por aquí Y os seguiré enseñando algunos planos De cómo estaba Cuando estaba conservado Porque vais a flipar mucho Y nada, vamos, ¿no? Sí, para mirarle, ¿no? Pues esta sería la sala Que mejor se conserva Justo aquí tendrían Las pesas seguramente Y nada, ahí al fondo Tenemos una máquina Y luego todo esto Para hacer dominadas y tal Gimnasio abandonado Mira la palabra Gimnasio abandonado Y nada, aquí tenemos lo rico Que son muchas máquinas Que son todo de hacer piernas, abdominales Y poco más Así que, bueno Este está bastante quemado Y han robado todo lo del techo Tú, pero mira el techo, tío Esto se quemó o algo, ¿eh? ¿No crees? Pero las máquinas estarían así Ya, también Pues Javi, es mi salvación Tiene una GoPro Y me la voy a poner aquí en la pechera Bueno, the page in the cage The page in the cage Y vamos a hacer un poco de deporte Así podéis ver diferentes planos Y nada, empezamos Ahora queda Cuando no tienes dinero Como veis El peso que levanto es aquí Una tornerada y media Dale, dale Madre mía, tío Estas máquinas son Estas de piernas Y estas de abdominales Y espaldas, supongo, ¿no? Primera que sí Nada, ahora vamos a probar esta También tienes las piernas un poco más largas, coge Soy más cortito, tío Por lo que tocaría ahora Son las dominadas En esa máquina de ahí Y Javi, vamos a hacer un reto A ver cuántas haces Y a ver cuántas hago yo ¿Preparado? Hostias Lo que se sigue conservando aquí Es el peso Que aquí puedes ir escogiendo Mira, 24,5 Si esto es para tirar aquí Y hacer pectoral Oh, oh Tira, tira, tira Sí, joder Sujeta Muy bien, muy bien Intenta levantar lo máximo A ver 45,5, ¿no? Sí Mira, campeón Bien, bien, has quedado bien en el canal de coca Vale, co Vale, tú digas Dale Ya te has quedado bien muerto Es que creo que va Tres, tres No, ahí no Tres Pero soy lo que es Pero soy Y un 360 Cuidado Vámonos, bestia Bien, bien ¿Te ha faltado el 360? Lo que no puede faltar El baño del gimnasio Que como veis Las picas y tal Se conservan Aquí han hecho Un pequeño boteñón Exactamente Bueno, un boteñón Es que decir Sí, tío Eh, pues se conserva bastante bien Uy, uy, uy ¿Qué es lo que dice el baño del gimnasio? Yo he ido Peligros Vámonos Hemos estado bastante entretenidos con las máquinas de alrededor No nos hemos fijado Que por el suelo Hay algunos, no se puede decir Unos papelillos para enseñar cómo hacer bien abdominales Tablas Mira, tío, cuántas cosas Bueno, pues ya hemos acabado con la parte de las máquinas Y ahora nos toca la parte de la pichina Que como veis está bastante... ¿Vacía? Vacía de cosas Y nada, seguramente cojamos algún objeto Un extintor o... Esto de salvamiento, tío Para que quede mejor la foto Y... ¿Salvamiento? ¿Salvamiento, claro? ¿Y qué he dicho? ¿Salvamiento? Bueno, total Y luego acabaremos con la parte de... Donde están las bicis estáticas Y... Donde estaba la sala de boxeo Y ya acabaríamos con este gimnasio Y os tenía que decir Que es un gimnasio Que en su momento era bastante de lujo Y muy grande, como veis Y luego, si escucháis un rollo fondo Es que están ahí Limpiando la carretera de fuera Y nada ¿Vamos? Esto sería donde estaba la recepción No, no hay mucho más Aquí unos asientos ¿Cuánto, cuánto? 7.800 pesetas Madre mía Es ocio Y aquí la máquina para pasar A lo que sería el gimnasio Justo por aquí tendríamos Los vestuarios Que no sé si son de chicas O de chicos Ostras, pues Hay chanclas y champús Aún por el suelo, tío Tío, gimnasio gratis, eh Hay que venir más aquí ¿No has pasado por aquí antes, no? ¿Esto qué es? Las duchas Ah, no Ah, no Son más vestuarios Mirad Cuarto oscuro Cuarto oscuro Algunos eran de mujeres Y otros de normal Justo esta sala de aquí Es donde os digo Que estaban las bicis Y os dejaré un plano Del vídeo de iMix Para que veáis que Se conservaba súper bien todo Luego, Javi, ya sabe lo que es bueno Aquí la piscina Olímpica Enorme, tío Pero es que lo que quería hacer yo Es una foto, tío Pero como ya se está haciendo de noche No la haré, tío Porque si no va a quedar mal Y para que quede mal Justo aquí tendríamos Una pista de pádel Que se conserva el terreno Pero no la red Y luego, ¿qué has dicho? ¿Te acuerdas? Ese es para los de Ticrofi Que levantan así Sí, sí, pero cuesta lo suyo ya Ya, espera Intento Dale ¿No? Me parto la espada, ¿no? Bueno, la has intentado Lo quieres intentar No, es que no Es imposible, tío Y luego aquí tendríamos La de tenis Y nada, tío Se conserva aún así todo esto Bastante bien Justo al salir Me he encontrado esto Que te hago un poco de publicidad Siete Y nada, tío No sabía que hacías esto Pues aquí acabamos el vídeo ¿Qué te ha parecido el sitio, tío? Está guapo, está guapo Es que, a ver Yo me lo esperaba Bueno, según No, no, no Según lo que me han dicho Iba a estar así De vandalizado Pero las partes de la máquina y tal A mí me ha sorprendido Hemos hecho un poco de Aquí está la fitness Un poco fitness Y nada, tío Vamos a seguir con las exploraciones Aquí por Madrid Que sepáis que van a llegar vídeos Muy chulos Que este sea sorprender Ya verás Y nada Y yo también Y nada Si os ha gustado el vídeo Darle a like Comentar ¿Qué os ha parecido? Suscribiros sobre todo Y os dejo su canal O sea, su canal Su Instagram Debajo a la descripción Para que le echéis un vistazo Y nada Hasta la próxima exploración Adiós